Empezamos, 3, 2, 1... ¡No! 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 De inmediato se produjo lo que pareció una enorme salpicadura de rojo en el aire. Parte de ella se estrelló contra el mural y chorreó en espesas gotas. Supe de inmediato, incluso antes de que los tocara a ellos, que era sangre. Estela pensó que era pintura, pero yo tuve un presentimiento igual que esa vez que mi hermano fue atropellado por un remolque cargado de héroe. Quedaron empapados. Carrie fue la que recibió más. Se veía exactamente como si hubiese sido sumergida en un balde de pintura roja. Permaneció allí, inmóvil. No hizo un solo movimiento. La orquesta de Yossi y sus lunáticos estaba más cerca del escenario y recibió una rociada. El primer guitarrista tenía un instrumento color blanco y quedó cubierto de sangre. Cierro comillas. Hola, ¿cómo están? El fragmento anterior pertenece a una de las novelas más icónicas de terror. Me refiero a Carrie de Stephen King, autor que tiene un récord mundial por ser el escritor con más películas de sus libros en el cine. Como todos ustedes, también he visto las adaptaciones. Mi favorita es la de Chloe Grace Moretz. Pero si les ha gustado esta historia, por favor, no pueden privarse de leer esta novelita que, a pesar de ser pequeña, tiene absolutamente todo lo necesario para atrapar en su red con hilos de sangre a cualquier lector. Empieza con la escena de las duchas y trata sobre un adolescente de 16 años de edad, quien es para sus compañeros una rana entre los cisnes. Sabemos también que le tiende una trampa y aquello desencadena sus oscuros y destructivos poderes como un dios bíblico que deja caer su ira sobre sus enemigos. Señoras y señores, hoy les traigo la reseña de la primera novela del Rey del Terror. Mi nombre es Ernesto Facho y este es un video sobre las 5 cosas que más me gustaron de la historia de Carrie White. Número 1. Tensión narrativa. Esta es una herencia que adquieren los demás libros de King. Y es que este autor es alguien que no te deja descansar, por lo menos en las primeras páginas. El autor de It sabe cómo hacer para hacer pasar al lector, mostrarle algo que lo deje impactado y además nos vende el misterio de que nosotros queremos desvelar a toda costa. Queremos saber qué es lo que va a pasar más adelante. Aquí se me viene a la mente la escena en que Carrie se enfrenta a su madre y no sabemos qué va a pasar con su progenitora. Por ello, esa lentitud con la que narra no cansa, sino que prolonga un poco el placer del descubrimiento. Número 2. Técnicas narrativas. En especial me gusta cómo aplica los racontos para justificar alguna escena. La vuelta hacia atrás de los personajes es hundirse en el iceberg después de que solo se nos ha mostrado la cumbre del mismo. Son memorables las escenas en que Carrie recuerda su niñez, sus traumas, la opresión por parte de su madre, quien es un personaje con un personaje retrogrado, dadas sus convicciones religiosas. También a través de esos recuerdos, no solo se justifica la personalidad de la protagonista, sino que entendemos la evolución de ese poder descomunal que se mueve dentro de ella, la telequinesis. Pero no es la única técnica narrativa que me gustó. A continuación voy a mencionar más. Estoy haciendo esta pausa para recordarles que mi novela Te Espero en el Panteón ya está disponible en Amazon. A los amigos de Perú que me están viendo, si quieren llegarse uno de estos ejemplares firmado, solo deben escribirme a cualquiera de mis redes. El precio del libro es 15 soles y, si estás en Chiclayo, puedes comprar Te Espero en el Panteón en Avenida Balta, 1148 en la Feria de la Cultura. Repito, Te Espero en el Panteón en Avenida Balta, 1148 en Chiclayo. Gracias a todos los que leyeron mi libro, quedan muy, muy pocos ejemplares. No te quedes sin el tuyo y ahora sigamos viendo el video. Punto número 3. El juego de los falsos autores. Para darle credibilidad a una historia, el autor de La Torre Oscura incluye testigos de la noche de graduación. Por ejemplo, se menciona el semanario Enterprise, los libros ficticios, Explosión de Sombras, El Negro Amanecer de la Telequinesia, y nada más y nada menos que los fragmentos de un libro escrito por Sue Snell, quien es el personaje que maquina la peor noche de Carrie, usando incluso a su novio como un bello e irresistible anzuelo para Carrie. Es decir, hay un espacio dentro de la novela para el supuesto libro escrito por Sue, donde ella narra en primera persona, técnica parecida al monólogo interno, cómo experimentó la explosión de los poderes de Carrie en la peor noche de su vida. Número 4. La crítica contra la Iglesia. Es cierto que no solo existen personas que esconden su hipocresía en el manto de la religión, sino que exageran, no solo en cuanto a su estilo de vida y su ortodoxia, en cuanto a pegarse a las normas de la Iglesia, sino que esta idea, o esta crítica, va contra las personas que se creen con el derecho de juzgar la vida de los demás y califican de pecado aspectos naturales del ser humano. Quien encarna todos esos defectos donde se menciona la crítica, la religiosidad, es la madre de Carrie, Margaret White. Se me viene a la mente aquella ocasión en que Carrie, siendo una niña, se encuentra con su vecina y le pregunta por sus senos. Cuando la mujer le dice a la protagonista que más adelante ella misma los tendrá, la niña de los poderes le explica que esas son cosas de mujeres malas. Además, los símbolos cristianos mencionados en el libro le dan un toque místico y demoniaco a la historia. El poder de Carrie es visto como una maldición divina que termina destruyendo a su propia usuaria. Número 5. El erotismo. Tendría que mencionar aquí el tema del bullying, pero ese tópico es más bien solo un punto de arranque para mostrar el poder de la protagonista. Sí llegamos a sentir lástima por una Carrie que en el comedor y delante de todos sus compañeros se arrodilla y recibe burlas, la Carrie encerrada por su madre, pero pienso que lo más trascendente es ese poder dado para aquella adolescente y tratándose de una historia de individuos en pleno despertar sexual no podía faltar ese toque de fuego que tiene toda buena novela ya que la realidad no se muestra frente a nosotros como algo aislado del erotismo, sino que dichos episodios en una historia real también tienen una influencia poderosa en nuestros pensamientos y actos. ¿Verdad? Precisamente así es como Sue llega a convencer a su novio de tenderle una trampa a Carrie invitándola a la fiesta de graduación. Podríamos mencionar aquí más aspectos como la descripción, las vetas poéticas de algunas líneas, el suspenso, la ciencia ficción de las explicaciones respecto a la telequinesis. Esa carta, por ejemplo, que parecía ser una segunda parte que tal vez nunca salga de la pluma del autor. Pero pienso que estos puntos mencionados anteriormente son lo más fuerte respecto a esta historia. Tal vez una de las muy, pero muy pocas que Stephen King ha logrado cerrar con éxito en cuanto a la trama, ya que cuenta con muchos libros que empiezan de manera fabulosa, atrapante, maravillosa, pero lamentablemente se terminan desinflando en las últimas páginas. Por esas razones es que recomiendo la lectura de Carrie del estadounidense Stephen King. Si has llegado hasta esta parte del video, espero que haya sido de tu agrado. Recuerda que en este canal también está mi opinión sobre el resplandor y me despido porque tengo que seguir escribiendo mi propia obra. Cuídense mucho, usen bien el cubrebocas y recuerden, larga vida a la literatura. Nos vemos. Un fragmento de Carrie, repito. Sigo, terminé de grabar, pero quiero leer un fragmento. Y algo se desencadenó, no se desencadenó, sino que se desencadenó algo enorme, sin forma, titánico, un manantial de poder que ya no era suyo en ese momento y nunca volvería a serlo. Y entonces algo se estrelló contra el techo y mamá dio un grito y la Biblia de papá cayó al suelo y eso fue bueno y luego más golpes y ruidos y entonces los muebles de la casa empezaron a volar en todas direcciones y mamá dejó caer el cuchillo y se hincó y comenzó a rezar levantando los brazos al cielo y balanceándose sobre las rodillas mientras las sillas se disparaban por el vestíbulo y en el piso superior se volcaban las camas y la mesa del comedor que se atascaba al intentar pasar por una ventana y luego los ojos de mamá que se agrandaban enloquecidos, desbordantes y su dedo apuntaba a la pequeña. ¡Gracias! ¡Gracias!